¡Cudi! ¡Aquí! ¡Deprisa! ¡Lo hemos logrado! ¡Sí! ¡Qué buen trabajo en equipo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha sido estupendo! ¡Qué bien tú haces! Destapona los oídos. ¡Y sigue! ¡Oh! ¡Mé! ¡Mira! ¡Hala! ¡Mira! ¡Es una preciosidad! ¡Sí! ¡Hemos recuperado la dulzura! ¡Ya sé por qué el libro nos ha enviado aquí! ¡Sí! ¡Aquí te pedí matrimonio! ¡Yo estaba con unos nervios tremendos! ¡No sé! ¡Por eso fue tan especial! ¿De verdad? ¡Claro! ¡Te recuerdo que se te olvidó el discurso! ¡Fue la peor petición de mano de la historia de las pedidas! ¡No, Cody! Las palabras me daban igual. ¡Fue el modo en que lo hiciste! ¡No intentaste disimular el miedo! ¡Tuviste valor! ¡La! 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 ¡Hola! ¡Pero qué momento tan maravilloso! ¡Hacéis grandes progresos! ¡Pero aún nos queda tarea! ¿Estáis listos? ¡Entonces, ¡continuemos! 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 ¡Ajá! ¡Trozo de carta número dos! ¡Enhorabuena! ¿A qué es emocionante? Sí, una locura. ¡Bien! A ver, ¿cómo se encuentra un propósito en la vida? ¡Lo hace a través de la pasión! Ya, aunque sigo sin verla. ¡Pero bueno! ¡Mira, es mi jardín! ¡Pero cómo ha crecido todo! No es eso. Es que tú has encogido. Ya, pero aún así sigue estando... precioso. Y todo gracias a mis cuidados, aunque esté feo decirlo. ¿En serio? Así que gracias a tus cuidados, ¿eh? ¡Pues mira ahí! ¡Vamos! ¿Qué? Eso no lo he plantado yo. ¿Qué es? ¡Hia! Usa la cabeza y lo entenderás en un periquete. ¿La cabeza? ¡Hia! ¡Oh! 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 Y Mei, esta vez lo animarás y apoyarás su pasión. ¡Hia! Pues vale. ¡Guay! Cuidado con donde apuntas eso. Y tú, cuidado con tu cabeza. ¡Ugh! ¡Qué desagradable! ¡Otro más! Así está mejor. Esta maceta parece algo seca. ¡Oh! ¡Qué rápido! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdame a pasar! ¡Ayúdame a pasar! ¡Ayúdame a pasar! ¡Yo no me puedo transformar en flor! ¡Gracias, Cody! Pero bueno, ¿qué le ha pasado a mi invernadero? Tiene muy mala pinta. ¡Esto es lo que pasa cuando abandonas tu pasión, que se infecta! ¿Infecta? Está lleno de esa cosa morada. Y se seguirá extendiendo si no la detenéis. Así que, Cody, ¿vas a cultivar tu pasión o la dejarás morir poco a poco? ¿Eh? No. May, acabemos con esa cosa morada. ¡Adelante! ¡Vámonos! ¡Es increíble cuánto se ha propagado! Las infecciones son así. Lo sé. Pero ¿cómo ha crecido tan rápido? Debe de ser muy potente. Hay que salvar el jardín antes de que se muera. ¡Sí, señor! ¡Listo para disparar! ¡Venga! ¡Sorpréndeme! ¡Ve, mire mis brazos! ¡Narices son esas cosas! ¡Te da igual! ¡No van a poder conmigo! ¡No van a poder conmigo! ¡Narices son las que tienen que hacer! Así aprenderán a dejar en paz mi jardín. ¡Lo has clavado, Cody! ¡Sí, señor! ¡A lo cactus! ¡Oh, Cody, qué mona! ¡Oh, Cody, qué monada! ¿A qué sé, eh? ¡Oh, y creo que puedo ayudarte a cruzar! ¡Creo que esto es lo más que puedo estirarme! ¡Oh! Bueno, ya no puedo más. Parece que tiene sed. ¡No puedo más! ¡Ah! ¡No puedo más! ¡Gracias! 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 ¡Oh, y hay por todas partes! ¿Cómo he dejado que pasara esto? ¡No pasa nada! Solo tenemos que cortarlo todo, ¿no? Espero que sea así de sencillo. ¡Gracias! 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 ¿Has oído eso? Sí. ¿Has visto eso? Sí, ¿qué era? No lo sé. ¡Parece muy enfadada, May! ¡Lo he tenido! ¡Por las malas hierbas, Cody! ¡Lo tengo, May! ¡Sujétalo, Cody! ¡Oh, tenemos más compañía! ¡A cortar, May! ¡Se mueve mucho! ¡Atacar! ¡Estamos criados! ¡Es dello que se mueve mucho! ¡Por las malas, no! ¡Americans! ¡As oras! ¡Alas! ¡Yan! ¡Alas! ¡Espensions! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Ahhh! 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 ¡Qué asco de bichos en la hierba! ¡Ahh! ¡Pero les hemos dado una buena, eh! ¡Sí! ¡Correcto! No, todo el invernadero está infectado. Parece que empezó a extenderse desde ahí. Sí, exacto. ¿Reconoces esa planta? No, no, yo no la he plantado. ¿Estás seguro? ¿Y qué me dices de la primera flor que plantaste en el invernadero? ¿Alegría? ¿Cómo? ¿Esa es alegría? ¿Tú les ponías nombre a las plantas? Bueno, solo a esta primera. Lo hice... con la idea de que siempre hubiese alegría en nuestras vidas. ¡Oh, Cody! ¡Qué bonito! Ya, aunque da igual, porque todo está infectado. ¡Aún hay tiempo, Cody! ¡Mata la infección y haz que todo vuelva a florecer! Libro tiene razón. Vamos, Mei, tenemos que parar esto. ¡Pues vamos allá! ¡Ay, más porquería morada! Tenemos que ir a lo bestia, Mei. Creo que le he cogido el truco. Y tanto. Gracias por ayudarme. Resulta muy gratificante. Sí, ¿verdad? Al final se te dan bien las plantas. Nah. Es solo que da gustito ir triturándolo todo a mi paso. Vale. Me alegro de estar en tu equipo. Eso es como este. ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué elástico! ¡Perfecto! ¡Abre la boca! ¡Oh, no! ¡Pobre araña! ¡Árbol! ¡Aparta! ¡Tengo un brote en la cabeza! ¿Qué? ¿Queréis de esto? ¡Os cegaré a todas! ¡Venga! ¡Se está cansando, Mei! ¡Sigue así! ¡Tú también! ¡Ah! ¡No puedo atravesarlo! ¡Cuidado, Mei! ¡Ah! ¡Parece que hay más problemas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sendid la ira del hombre brote! ¿Qué os parece este desbrozamiento? ¿Qué os parece este desbrozamiento? ¡Cuidado, Mei! ¡Oh! ¡Cuidado, Cody! ¡Vienen más! ¡Os cegaré a todas! ¡Venga! ¡Ahí más! ¡Parece que hay más problemas! ¡Aún nos queda! ¡Tengo para todas! ¡No! ¡Por aquí no se puede seguir! ¡Es verdad! ¡Eh! ¡Ya sé! ¡Ey! ¡Araña! ¡Vamos, ven! ¡Puede salir! ¡Los malos se han ido! Cody, ¿qué haces? ¡Tú confía en mí! ¡Ven! ¡Eso es, arañita! ¿Tú nos podrías llevar? ¡Tenemos que llegar allí! ¿Montar hasta el otro lado? ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No sabía que eras domador de arañas! ¡Simplemente conozco mi jardín! ¡Toda tuya, May! ¡Oh! ¡Gracias, Cody! ¿Y tú qué? ¡Ya encontraremos otra! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Qué araña tan suave y cómoda! ¡Mira qué bien! ¿Me ayudas a llegar al otro lado? ¡Vale! ¡Echaré un vistazo! ¡Necesito ayuda para subir! ¡Ja! ¡Necesito ayuda para subir, May! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cómo echo de menos hacer senderismo! ¡Otra araña! ¡Vamos a sacarla de ahí! ¡Oh, sí! ¡Está atrapada! ¡Vamos, araña! ¡Ya eres libre! ¡Ah! ¡Parece que se conocen! ¡Sí! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Tenías razón! ¡Son de peluche, May! ¡Suerte que tenemos otra para ti! ¡Nunca me imaginé montando en araña por nuestro jardín! ¿Recuerdas que soñábamos con viajar a la selva? ¡Sí! Supongo que esto es lo más parecido. ¡Ah! ¡Es mejor todavía! ¡Tenemos arañas! ¡Así es! ¡Vamos! ¿Podrías sacarnos de aquí, arañita? ¡Wow! ¡Que se me caen las gafas! ¡Ah! 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 ¿A dónde vamos? Nunca he tenido una araña mascota, pero eres adorable. Cody, aquí. Agárrate bien. Vaya, creo que me estoy mareando otra vez. ¡Eh! ¡Mi nomo de jardín! Nunca me gustaron. ¡Qué elegantes son! Dan mal rollo. ¡Qué cosas tan chulas sabes hacer, arañita! ¡Ah! Esto me suena. Esto me suena. ¡Ah! Esto me suena. ¡Eh, arañita! ¿Todo bien por ahí abajo? ¡Araña fuerte! ¡Oh! Estoy muy orgulloso de ti. Ojalá estuviese aquí, Rose, para ver esto. ¡Oh! 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 Y ya está listo. ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Agárrate, Daddy! ¡Agárrate a la araña, Cody! ¡Sí! ¡Ah! ¡Plantas! ¡Cuidado! ¡Son plantas! ¡Plantas afiladas! ¡Plantas raras afiladas! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, madre! ¡Es una viuda marrón! ¿Qué? ¡Haz algo! ¿Y qué quieres que haga? ¡No, no, no! ¡Para! ¡Deprisa, Mei! ¡Salta! ¡No! ¡Oh, ya lo entiendo! ¡Es su mamá! ¡Qué familia tan mona! ¡Ah, tampoco te creas que es tan mona! En esta especie la esposa mata al esposo. ¡Ah! ¡Por eso están tan contentas! ¡Me parto! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Cody! ¡En marcha! ¿Qué es eso que vuela? ¡En cualquier caso, tenemos que acabar con ellas! ¡Vale! ¡Aquí llega el hombre brote! ¡Ah! 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 ¿Qué creéis de esto? ¡Ah! ¡Sendid la ira del hombre brote! ¿Queréis más? ¡Sendid la ira del hombre! ¡Oh, no! ¡Más criaturas raras! ¡Hay que largarse de aquí! ¡Ya sé! ¡Usaremos la planta! ¡Conténlas, Cody! Voy. ¡Cuidado, bichos raros! ¡El hombre cactus ha llegado! ¿Qué tal te va con la flor, May? ¡Siguen llegando más! ¡Tiene mucha sed! ¡Pero estoy en ello! ¿Queréis esto? ¡No dejes que se me acerquen, Cody! ¡No quiero que me pinchen por detrás! ¡Gracias por la ayuda, Cody! ¡Pan comido para el hombre cactus! ¡Cody! ¿A dónde vamos, Cody? ¿Y yo qué sé? ¡Pero estamos en tu jardín! ¡Ya, pero yo solo conozco lo de arriba! ¡Ha sido divertido! ¡Huele a... ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué humedad aquí abajo! ¡Ah! ¡¿Has visto eso, Cody?! ¡He visto algo! ¿Qué... ¿Qué era? ¡No lo sé! ¡Quizá una rata! ¡No! ¡Parecía enorme! Bueno, no nos ha atacado, así que no será agresivo. Espero que sea así. ¡Sí! Esto empieza a no gustarme. ¿En serio tenemos que entrar? No veo otra forma de salir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suena mucho! Oh, por favor, no me coma, señor cien pies ¡Por favor, no me coma! Creo que está muerto, Cody ¡Oh, no! ¡Los topos! ¿Los topos? Sí, ya te dije que se cargaron mi jardín Y no me libré de ellos Está claro que no. Bien claro. Están dormidos. No hay que despertarlos. Hay que llegar al otro lado. Si los despertamos, se acabó. Relájate, ¿vale? Vamos, con cuidado. La verdad es que son monos. ¿No has visto esos dientes y esas garras? De eso nada. Siento que invadimos su privacidad. Y yo. Vámonos de aquí ahora mismo. ¡Lo logramos! ¡Me va el corazón a cien! Eh, Cody. Me alegro de que quieras volver a cuidar del jardín. Estoy deseando deshacerme de estas plagas e infecciones. No deberían estar aquí. Sí. Entonces sigamos adelante. ¡Oh, vaya cambio! ¡Qué suave y sigiloso! ¡Ja, ja! Venga ya. Esto no es nada cómodo. Más te vale no acercarte con esa obra. ¡Cuidado, Cody! ¡No despiertes a los gigantes! ¡Muchísimo cuidado! ¡El arbusto sigiloso soy yo! ¡A lo mejor tienen el sueño pesado! ¡Quiero no averiguarlo! ¡Aguanta y no te pares! ¡Apunta bien, Mei! ¡Apunta bien, Mei! ¡Apunta bien, Mei! ¡Míralos! ¡Me están destrozando el jardín haciendo túneles! ¡Shh! ¡Ahora no, Cody! ¡Maíslo! The Bus Show ¡Si se despiertan, se ha acabado! Dejas, pienso ir a por ti también. ¡No logramos! ¡No quedan topos! ¡Anda, mira! ¡Otra planta morada! Es el momento de hacer lo que mejor se nos hace. ¡No! ¡No! ¡Corre! ¿Por qué tenías que agafarlo? ¿Cómo? ¡Yo no he dejado entrar topos asesinos al jardín! Luego hablamos de esto. ¡Se acerca! ¡Oh! ¡Ojalá tuviera las piernas más largas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tenemos más debajo! ¡No quiero saber eso! ¡No puedo ir más rápido! ¡Ay, madre! ¡Pensaba que nos pillaba! ¿Estás bien, May? ¡Sí! ¡Vámonos mientras estemos vivos! ¡No puedo irme! ¡Me estoy cansando de estos topos! ¡Abajo! ¡Ya casi estamos! ¡Maldita sea! ¡Corre! ¡Se acerca! ¡Entras! 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 ¡Mira! ¡Allí vas! ¡Uy madre! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Eh, jefa! ¿A dónde vamos? Disculpa. Está ciega. Lee el cartel. ¡Oh! Vale. Vamos al Invernadero. No, ahí no vamos. No es un buen barrio. Nada. Son unos incultos. Esa porquería morada se lo ha cargado todo. Solo vamos hasta la fuente del jardín. ¿Por cuánto? La tarifa es fija. Tres larvas por cabeza. Acabas de hacer un trato. Venga, toma. Dios, pero qué asco. ¡Eh, no tan deprisa! Hoy tengo la espalda fatal. Lleva tú al gordo. ¡Eh, que estoy aquí! Deberías hacer cloma como yo. ¡Para abajo! ¡Vamos, chico de arcillo! Ni una palabra. Calladita. Muñeca de madera, ven aquí y sube. Gracias. Perdona. Namasté.